Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El refuerzo que Cruz Azul necesita en el ataque y pertenece a Santos Laguna. Ramiro Carrera y Augusto Laati fueron los primeros refuerzos de la máquina, pero todavía falta saber si Ángel Romero, Luis Eibram y Alejandro Mayorga se van a quedar en la institución. Lo que sí podría quedar claro es que la banda izquierda sería cubierta por este futbolista y no es Alexis Vega. Jordán Carrillo es canterano de Santos Laguna y se desempeña en la misma posición que el surgido en las fuerzas básicas del Toluca. Por si fuera poco, el extremo está jugando a préstamo con el Sporting de Gijón de España, por lo que a sus 20 años está adquiriendo experiencia en Europa. Antes de probar suerte en el viejo continente, este elemento estuvo presente en 39 partidos y marcó dos goles con los Guerreros de Torreón. Aunado a ello, hoy fue titular y disputó 97 minutos en la victoria de su equipo por marcador de 2 a 3 sobre el Beasain en la primera ronda de la Copa del Rey. ¿Quién necesita Cruz Azul para contratar a Jordán Carrillo? De acuerdo a transformar, el originario de Culiacán está valuado en 600.000 euros, por lo que sería una contratación muy viable para el potro y el conejo. Si la máquina llegara a concretar su fichaje, Jordán Carrillo formaría un tridente celeste explosivo junto a Uriel Antuna y Gonzalo Carneiro. Por otro lado, Santos Laguna estará presente en el Mundial de Qatar 2022. Gustavo Alfaro, técnico argentino de Ecuador, a pesar de ser uno de los equipos debutantes en la justa el próximo domingo, apenas ayer dio a conocer la lista de 26 elementos que representarán a la tri en Qatar. Se trata de la muralla Félix Torres, defensor de 25 años, que arribó a Santos Laguna de cara al torneo Apertura 2019 y desde entonces ha jugado un total de 89 partidos de Liga MX. A pesar de sus constantes lesiones y su casi nula participación con los guerreros en los últimos años, Ayrton Preciado estará en el continente asiático. El extremo de 28 años destacó con su país en la Copa América 2021, en la que participó en cuatro encuentros y colaboró con dos anotaciones. Ambos jugadores albiverdes han sido constantes en el proceso de su selección, tanto en eliminatorias sudamericanas como en Copa América. Cabe recordar que Ecuador quedó ubicada en el grupo adjunto a Qatar, Países Bajos y Senegal. Además, tres canteranos albiverdes estarán en Qatar, incluidos dos laguneros de nacimiento, así como un par de seleccionados ecuatorianos, que forman parte actual de los guerreros, estarán en la Copa del Mundo de Fútbol que arranca el próximo domingo. Tanto México como Ecuador dieron a conocer ayer las listas oficiales para disputar la justa cuatrienal. Por los aztecas que debutan el próximo martes 22 de noviembre ante Polonia, figuran el gómez palatino Uriel Antuna y el torreonense Jorge Sánchez, así como el tapatío formado en las inferiores verdiblancas, Gerardo Arteaga. Por último, menospreciaron a Acevedo y por esto llevaron a Cota. La inclusión de Rodolfo Cota como tercer portero fue la que más polémica causó en cuestión de arqueros. El de León se jugó hasta el último día el puesto en la lista de Gerardo Martino con Carlos Acevedo, quien cerró bien en el semestre con Santos Laguna y también aprovechó los partidos que le dieron para mostrarse. Acevedo no fue su única competencia durante el camino hacia Qatar 2022, también tuvo que ganarle la partida a Jonathan Orozco de Solos de Tijuana, quien llegó a ser considerado como segundo arquero cuando llegó Gerardo Martino al timón del tricolor. Cota fue de los jugadores que estuvo desde el inicio del proceso del Tata Martino y sin tantos reflectores se convirtió en uno de los líderes del equipo, pues él era de los que más levantaba la voz cuando los momentos de la selección mexicana eran los más complicados. En la era Martino el arquero de la fiera fue titular en cinco encuentros de los cuales la mayoría fue en amistosos y los oficiales fueron en la fase de grupos de la Nations League, recibiendo cinco anotaciones, es decir, un gol por encuentro disputado.